La característica más emblemática de la era en la que vivimos es sin duda alguna el avance de la tecnología y cómo se ha convertido en parte esencial de nuestras vidas. Es una época en la que las empresas luchan por crear productos, plataformas y experiencias innovadoras para nosotros, los usuarios. Pero ¿quiénes están creando este mundo tecnológico? Soy Mariela Romero y les doy la bienvenida a este especial educativo de Univisión Contigo, donde destacamos la trayectoria de varias mujeres hispanas que están contribuyendo en este campo. Conoceremos a las chicas tecnológicas del siglo XXI. Nos encontramos en las instalaciones de una de las compañías líderes de la industria agroespacial del mundo y el mayor contratista militar de este país, Lockheed Martin. Y es que esta empresa no solo lidera en el espacio aeronáutico, sino también a la hora de reconocer el papel que la diversidad cumple en mantener a la empresa competitiva frente a sus rivales. Y parte de la riqueza en diversidad es gracias al liderazgo femenino que ejerce su CEO, la ingeniero industrial Marilyn Hewson. Y es aquí donde encontramos a nuestra primera chica tecnológica, la puertorriqueña Rolismar Vega. Mi nombre es Rolismar Vega Sánchez, tengo 25 años. Soy la primera ingeniera en mi familia. Y decidí entrar al campo de la ingeniería porque desde pequeña me encantaba mucho la ciencia. Siempre me gustaba estar construyendo cosas con mi papá o arreglando cosas. Trabajo en la línea de producción, como pueden ver, del C-130. Y estoy siempre buscando maneras de cómo mejorar los procesos que tenemos de manufactura para que nuestro producto sea uno de mejor calidad cada vez que sale de este edificio. Simplemente verlo despegar y poder entender muchísimo mejor cómo todos los diferentes componentes, de cómo las alas, cómo la cola, cómo las diferentes superficies del avión ayudan a que realmente pueda volar. Me fascina, me impresiona cada vez que lo veo. Cuando yo estaba como en tercer grado, mi mamá me compró este libro de experimentos. Yo lo vi, se lo pedí, ella me lo compró y yo simplemente seguía a través de las páginas y cada vez que encontraba un experimento que me interesaba mucho lo hacía porque no solamente te enseñaba cómo hacer un cohete, por ejemplo, o un avión, pero también te explicaba cómo funcionaba. Simplemente el tener las agallas, tener el deseo de querer desarrollar las destrezas y querer aprender mucho más de la ciencia, esa curiosidad en mí que siempre me guiaba y me llevaba a querer aprender más y querer entender por qué pasan las cosas. Y en el área de la tecnología, muchas oportunidades laborales se encuentran no solo en empresas ya consolidadas, sino también en compañías que están empezando y a las que comúnmente se les conoce como startup. Una de ellas es Stepping Blocks, donde hallamos a un par de jóvenes muy dinámicas y dedicadas al mercadeo digital. Mi nombre es Marcela Acevedo Duque y soy de Medellín, Colombia. Estoy trabajando para Stepping Blocks, que es un startup. Mi posición es especialista de mercadeo digital. Mi tarea es crear estrategias para posicionar la marca. Vine con un programa de intercambio cultural, pero también quería aprender y tener, de pronto encontrar oportunidades laborales en Estados Unidos. Después de mucho buscar, una empresa de publicidad me dio la oportunidad. Ahí es cuando me di cuenta que el mercadeo estaba cambiando. Ahorita con la tecnología se tiene que buscar otros medios para adaptarse a los hábitos de los consumidores, para poder entender a esos consumidores y poder crear estrategias que les puedan llegar a estas nuevas audiencias. Falta mucha presencia de las mujeres en tecnología. Dije, quiero empezar algo para ayudar a los latinos, para que encuentren más oportunidades en tecnología. Y fue allí cuando me di cuenta que el grupo que había conocido, que me iban a ayudar a crear lo que era Latin Tech, que es un grupo para promover oportunidades, eran todos hombres. Y en lo que yo empecé a preguntar el por qué, eran diferentes mensajes. Unos eran culturales, otros eran porque no sabían que las oportunidades existen. Y mucho de eso es como latinos, las mujeres no creo que sean presentadas con esas oportunidades. Cuando llegaron Marcela, Kat, Shelly, ellas venían de un campo de marketing y cuando yo les introduje lo que teníamos que usar usando Analytics, usando el campo digital no tradicional, les dio una emoción de poder empezar a tocar, ¡Oh, wow! Este es el campo de tecnología, yo puedo aprender todo esto. Me llamo Caterine Martínez, tengo 25 años, nací en Uruguay y vivo en Atlanta. Yo ahorita trabajo como especialista de medios y comunicaciones en Stepping Box. A mí lo que me encanta del campo de tecnología es que está constantemente moviéndose, cada día es algo nuevo. Yo soy una persona bien creativa y para mí yo me aburro muy fácil, pero con esto siempre hay algo que hacer, siempre hay algo nuevo que aprender y eso es lo que me trae este espacio. Puedo ver qué están haciendo los usuarios en el website, puedo ver si hay diseños en el website que toca cambiar o qué es lo que está haciendo el campo ahorita o qué puedo aplicar aquí para acá. Es harto que hacer, pero a mí me encanta lo que hago. Siendo una mujer, trabajando en la tecnología es que uno no ve esa representación de mujeres menos mujeres latinas en este campo. Yo soy bien orgullosa porque yo quiero mostrarle a la gente que aunque no se vea tanto, no significa que es imposible. Es algo que cualquier persona lo puede hacer, cualquier mujer latina lo puede hacer. No importa si eres una persona analítica o si eres una persona creativa, en el espacio tecnología hay algo para ti. Más Tecnolo Chicas enseguida conoce sus historias tras la pausa.